Nos han lanzado y nos han impuesto un modelo comunicacional para mantener la sociedad en zozobra permanente, para mantener desestabilizado el poder político, para mantener a nuestro pueblo y llevarlo nuevamente a la situación de desmoralización, para que nuestro pueblo pierda la creencia y la fe en sí mismo, en su capacidad de ser poder, de hacer desde el poder una nueva sociedad. Hacia allá va dirigida la guerra psicológica, quitarnos la fe colectiva de que sí podemos construir una nueva sociedad y de que tenemos capacidad para superar cualquier problema y dificultad, no la vamos a tener. Sea el problema de las características que se nos vengan, problemas de carácter social, el que se nos venga. Económico, de cualquier característica, político, porque bueno, una sociedad humana como no va a tener problemas políticos, tiene conflictos de diversos signos. Conflictos llamados por algunos teóricos, contradicciones, antagónicas, ¿verdad? No las llamaban, no las calificaban así. Gracias.